Y hoy tenemos otro libro muy interesante que habla de las sociedades y particularmente de las clases medias. El síndrome de Doña Florinda, de Rafael Ton. Y llegó a los brazos de una persona muy importante de la política latinoamericana. Lo podemos graficar con una analogía genial que hizo Rafael Ton, un analista argentino, y la llamó, ustedes están muy familiarizados con esto, el síndrome de Doña Florinda. Es aquella señora, insisto, o señor, que porque tiene un poquito más de algo material, digamos, un poco más de dinero, se cree superior a todo el resto. Tiene una cuestión de que el resto es la chusma. El argentino Rafael Ton, en su libro El síndrome de Doña Florinda, desnuele la realidad de la clase media y pobre de nuestros países. Doña Florinda vive en un barrio de clase obrera, pero se cree de la clase alta o media. Y hay un sector que aspira, que aspiracionalmente quiere ser parte del sector dominante. Nunca lo logra. Nunca lo logra. Es esa clase media que aspira a ser lo que nunca lo van a dejar ser. Lo que un coterreno tuyo, Rafael Ton, llama el síndrome de Doña Florinda. Exactamente. Apenas tiene un poquito más de ingreso que el resto, le llama a los demás chusma. Exactamente.